Bueno, gracias también por invitarme a compartir parte de una trayectoria en la que llevo haciendo diversos recorridos en esta zona que ven en la imagen, que es el Gran Nayar, ubicado en el occidente de México, donde llevo trabajando algo así como unos 20 años y se ha convertido en mi área de especialización. ¿Quiero ver el reloj? Ok. En esta trayectoria me ha implicado ir del campo al archivo y de regreso, de la historia a la antropología y de regreso, de recorrer en sentidos diversos, siglo XVII, XVIII, XX, XXI y ahora siglo XIX, que es donde me he enfocado en años recientes, y también de alternar escalas de análisis, de un foco regional a focos más localizados en comunidades particulares. En estas travesías he recorrido en camión y a pie varias de las diversas comunidades que ven en este mapa. Aquí, donde señalo mi cursor, es donde más he realizado trabajo de campo, la comunidad santarina Cuexcomatitlán, también en la zona de San Andrés, que son comunidades huicholas o huiraritaris. También he visitado comunidades nayarite o coras, en Jesús María, Mesa del Nayar, y también he hecho varios recorridos en torno a las poblaciones hoy mestizas, que en el siglo XIX eran habitadas mayoritariamente por población indígena. ¡Ay, se me fue! Ahí está. Por ejemplo, Hubejuquilla, Mezquití, Bolaños por acá, y la zona de Guaynamota, ¿no?, que es la última que he conocido. En estos recorridos, pues he sido testigo de las tensiones y fricciones interétnicas y de las violencias cotidianas, ¿no?, ligadas a los conflictos por el territorio y el crimen organizado, que ha vuelto complicado el trabajo de campo en los últimos años. Y, bueno, estas travesías han sido fundamentales en mi comprensión de la historia política del Nayar, ¿no? Como precisión, y no lo tomes personal, Wemak, en esta ponencia o en este foro me voy a referir a estos pueblos de la manera en que ellos mismos se nombran y piden ser nombrados, ¿no? Es decir, huirrarica en singular o huirraritario en plural, en lugar de huicholes, Nayarí en singular o Nayarite en plural, en lugar de coras, pero como ven, esta región también es habitada por otras poblaciones como los Odam o Tepehuanes en esta zona, y pueblos tepecanos por acá, poblaciones mexicaneras de estos mapas maravillosos que tomé del último libro de Nathaniel Morris, ¿no? Bueno, en este foro me gustaría compartir cómo es que la perspectiva antropológica sobre los rituales ha influido mi manera de abordar y entender la historia política en el Gran Nayar en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, la intersección entre estos dos ámbitos, el ritual y la política, empezó a cobrar sentido en una coyuntura particular, dada en el 2006, cuando una corporación minera canadiense, llamada First Majesty, que empezó trabajos de exploración en una región que para muchas comunidades, pero especialmente las Wirraritari, es considerada sagrada al albergar a los ancestros que dieron forma al mundo, que daban forma al mundo tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Y donde por primera vez nació el Padre Sol, ¿no? Durante el curso de la defensa de Virikuta, fui testigo de la manera en que las autoridades tradicionales y los líderes locales de las diversas comunidades entablaban alianzas con o instituciones gubernamentales y ONGs y movimientos sociales y colectivos de la sociedad civil o se desvinculaban de una o varias de estas en distintos momentos según las coyunturas, ¿no? Entonces, este sistema de alianzas empezó a cobrar como un sentido contradictorio o inestable, poniendo al descubierto mis propios presupuestos sobre lo político, ¿no? Y con esto parafraseo al antropólogo brasileño Marcio Goldman. Fue entonces que decidí revisar, ¿no? Volver a mi etnografía y revisar esto que es lo contradictorio y lo inestable en dos ámbitos, la organización política y la práctica ritual como una vía para entender el sistema de alianzas en la historia huirárica. Y de ahí surgió la pregunta, ¿es la inconstancia y la contradicción una forma de acción política? Esto me motivó a trasladarme al campo de la historia para revisar otros momentos en la defensa territorial, ¿no? Entonces, decidí trabajar una coyuntura, la del movimiento de los pueblos unidos de Nayarit en 1855 y 1873, más conocido en la historiografía por el movimiento liderado por Manuel Lozada, y a empezar a identificar, digamos, cómo habían, qué tipo de participación política habían tenido los pueblos huiraritari y también los pueblos nayarita. Entonces, por comparación y contraste, empecé a identificar ciertos comportamientos que eventualmente me decidí revisar en la larga duración, ¿no? Haciendo, pues, para atrás y para adelante, up y downstream, ¿no? Lo que le llaman. Y esto empezó a revelar ciertos patrones en los comportamientos de los diversos grupos. Para el caso de los huiraritari, una tendencia hacia la dispersión del poder y, en el caso de los coras, hacia la unificación o concentración de poder, ¿no? Entonces, de ahí se plantea la pregunta de por qué y para qué la comparación entre estos dos pueblos, ¿no? Y, bueno, en la revisión de toda esta historiografía surgió una nueva articulación entre política y ritual y a entender el sistema de alianzas de estos grupos y, en particular, el liderazgo militar de un coronel nayari llamado Dionisio Jerónimo a partir de la historia del culto solar en la cabecera histórica de los nayari ubicada en la mesa del Nayar, ¿no? Entonces, voy a hablar sobre esto. De ahí surgió la pregunta ¿cómo se ejerce el poder, no? Y, bueno, esto, pues, me llevó a plantear preguntas más de orden general como, por ejemplo, ¿cómo abordar la política indígena? ¿Y cómo escribir una historia política indígena en el Nayar? Es decir, una historia que sea afectada por las teorías etnográficas que mis amigos interlocutores y yo hemos discutido a lo largo de los años y esta historia, pues, se propondría abordar una política indígena que se contrapone a la gran política, digamos, o a la política que se ejerce desde el Estado y los centros de poder metropolitanos como una vía para descentrar las narrativas sobre el pasado y restituir a sus actores políticos como sujetos de su propia historia. Bueno, a partir de esta exposición espero sea más comprensible el título de esta ponencia, ¿no? Bueno, paso número uno. Lo contradictorio y lo inostable en la organización política y la práctica ritual. Bueno, pues, con base en mis investigaciones del doctorado decidí regresar sobre estos dos conceptos, ¿no? Lo contradictorio y lo inestable que resultaron ser centrales en el aprendizaje ritual. Uno de los aspectos claves del aprendizaje ritual es aprender a ser muchas personas a la vez, ¿no? Hay múltiples ejemplos de esto, mencionaré solamente uno. Por ejemplo, cuando los jicareros o los que tienen cargos en los centros ceremoniales salen en su peregrinaje a Viricuta, van a ir adquiriendo una serie de nombres, ¿no? Cada uno de estos nombres implican comportamientos distintos, formas de hablar y de actuar específicas que un jicarero va a aprender a dominar a lo largo de largos periodos de tiempo, ¿no? De modo que cuando uno está frente a un jicarero nunca sabe bien con quién estás hablando, ¿no? Según la oposición que ocupe en el sistema de cargos, un jicarero va a aprender a ser simultáneamente un ancestro y un descendiente, un cazador tigre y una presa venado, un hombre y una mujer, un wixárika y un mestizo, una autoridad civil y una autoridad ritual, un aprendiz y un especialista, etcétera, etcétera, ¿no? Este comportamiento ritual que es lo que quiero destacar implica, ¿no? Inversión de roles, inversión de jerarquías, de posiciones jerárquicas, de mofarse de los otros y mofarse de uno mismo y, bueno, sin ahondar demasiado en este comportamiento verdaderamente complejo que da cuenta de la inestabilidad en la noción de persona wixárika y de una teoría de la identidad wixárika que es situacional, relacional y sobre todo no esencial, ¿no? Y decidí tomar esto como una vía para repensar esto que era aparentemente contradictorio e inestable en el sistema de alianzas políticas de los wixári-tari y con eso acercarme a las estrategias de análisis sociales indígenas que orientan las relaciones con los otros entre estos los mestizos y el Estado mexicano. Después de ir de la práctica ritual particular me trasladé al sistema de cargos, ¿no? Este sistema de cargos que también es bastante complejo se compone de tres ramas una civil una ritual y una agraria cada una de estas ramas es variable en el número de cargos en la duración de estos cargos unos duran un año otros cinco otros tres ¿no? Y de las estructuras jerárquicas de cada una ¿no? La alternancia en ciclos ah, perdón aquí no entonces esto que significa ¿no? Que el tipo de alianzas que una persona establezca dependen de la posición que ocupe dentro de una de estas ramas ¿no? La posibilidad misma de una alianza ya sea con las autoridades municipales las federales con las ONGs etcétera etcétera preexiste a la voluntad de la persona y depende justamente de la posición que ocupa dentro de este sistema ¿no? Cuando vistas en su conjunto estas alianzas hay unas que pueden parecer más constantes otras que se empalman otras que pueden ser como contradictorias ¿no? Al mismo tiempo con una institución pero al mismo tiempo con una JEP ¿no? Entonces todo esto pues tiene este carácter de inestable que además al fin de cada ciclo pueden replantearse ¿no? Entonces son cambiantes ¿sí? Y solo en ciertas condiciones como por ejemplo las coyunturas las procesos de defensa de autorreal es que estas alianzas pueden alinearse ¿no? Es decir que la organización política de cada comunidad si bien se ha ido adaptando a condiciones particulares de cada una comparte el mismo mecanismo de alternancia en ciclos diferenciados que asegura la distribución asimétrica y dinámica de las relaciones de poder lo que impide su concentración en una sola figura o instancia ¿no? O lo que podemos decir que el poder se enfríe ¿no? Este sistema dinámico hace posible que las alianzas puedan reconfigurarse de manera permanente lo que para algunas autoridades de gobierno se ha traducido como es que los huicholes no se ponen de acuerdo ¿no? Es un discurso que encontramos por todos lados Bueno Siguiente etapa Me enfoqué en el estudio bueno en la historia en esta coyuntura particular que es la de la Confederación de los Pueblos Unidos de Nayarit que ocurrió a mediados del siglo XIX y de ahí empecé a identificar ¿no? ciertos elementos contrastantes entre comportamientos políticos wiraritari y comportamientos políticos nayarit ¿no? Y bueno seleccioné este movimiento este conflicto porque es uno de los mejores documentados para el siglo XIX en la historiografía ¿no? clásica de este movimiento la participación de los pueblos indígenas del Nayar es decir de los nayarite wiraritari odam etcétera se ha registrado como un apoyo colectivo en masa ¿no? Es decir asumiendo que todos fueron detrás del gran líder agrarista de occidente y para la defensa de sus territorios ¿no? Sin embargo mi experiencia en el campo me empujó de manera inevitable a poner en duda que los huicholes ¿no? como colectivo homogéneo se hayan ido todos detrás de el gran líder y esta historiografía pues daba cuenta de estos presupuestos ¿no? que presupone la unidad entre pueblos con importantes diferencias entonces entonces a través de la investigación en archivos de gobierno parroquiales y de la revisión de la historiografía me propuse repensar el movimiento desde la perspectiva de los pueblos indígenas del Nayar que además de ofrecer nuevas luces sobre los sistemas de alianzas a la luz de las relaciones interétnicas más allá de esta coyuntura dio cuenta de pues una serie de comportamientos distintos de un contraste entre lo que hicieron los huiraritari e hicieron los pueblos nayarites ¿no? entonces lo que tenemos para el caso de los nayarites una vez revisada la documentación es que bueno las descripciones se reitera la falta de confianza que se les tenía a los huicholes por la facilidad que esta clase de gente faltan a su palabra tenemos que algunos iban con los losadas otros salieron a las fuerzas liberales del gobierno de Guadalajara para poner orden entre sus vecinos nayarites otros salieron a las fuerzas liberales de Zacatecas y a los franciscanos y formaron parte de contingentes que participaron en el sufocamiento del movimiento pero al mismo tiempo tenemos muchos soldados huiraritari que se unieron a los batallones liderados por un coronel nayari llamado Dionisio Jerónimo ¿no? algo que también me llamó la atención es que no se documentan o no se registran liderazgos huiraritari que no quiere decir que no existan pero simplemente no los he encontrado ¿no? y esto por contraste a los pueblos nayarites ¿no? en los que todos los pueblos desde muy temprano en el movimiento se declararon a favor del malvado losada conformaron los contingentes del primer cuerpo de auxiliares del ejército que conformaba 100 compañías en toda la región del séptimo cantón de Jalisco hoy Nayarit se erigieron dos comandancias militares una en la mesa del Nayar y otra en Jesús María todos los pueblos firman los manifiestos las circulares los planes pelean del lado de los franceses y destaca este gran jefe militar Dionisio Jerónimo que la prensa retrata como el jefe de todos los indios coras originario de la mesa del Nayarit que de comandante de batallón sube asciende a coronel y bueno se vuelve un personaje muy importante en la confederación de los pueblos unidos siguiente paso bueno irme para atrás y para adelante la historia y empezar a identificar ciertos patrones la historia de los huirraritari que es la que más conozco pues fue como muy rápido identificar este sistema de alianzas múltiples en la documentación colonial que aquí Raquel Huereca me podrá corroborar gracias a su maravilloso estudio da muchos datos sobre este comportamiento y sobre este como doble juego digamos de los huirraritari que por un lado participan como milicias al servicio de la corona y al mismo tiempo están dando auxilio a sus vecinos rebeldes que son los nayaritas y las descripciones abundan en esta idea de que la falta de lealtad lo indómito de su carácter la labilidad de sus costumbres etcétera durante el movimiento independentista encontramos algo semejante participan con milicias realistas y también con los insurgentes durante la revolución unos se unen a madero otros se alían con el gobierno para pesar a esos maderistas otros en un momento se vuelven villistas pero cuando los mestizos se vuelven villistas se declaran carrancistas etcétera esto lo conocemos gracias al trabajo reciente de Nataniel Morris y Rommeyer para la cristiada nos dice algo semejante San Sebastián se une a los cristeros Santa Catarina se mantiene neutra y San Andrés se alió con el gobierno revisión muy general muy rápida para el caso de los pueblos nayarite vistos en la historia pues no solamente la historiografía resalta esta actitud combativa sino esta reputación de valientes guerreros que no solamente resisten el dominio colonial hasta 1722 siendo como uno de los últimos bastiones de resistencia en la nueva España sino que además se revelan en 1724 1758 1767 en 1805 en 1854 hasta la confederación de los pueblos unidos donde recuperan buena parte de sus territorios el pleno dominio de sus territorios podemos decir en cada una de estas coyunturas destaca esta capacidad nayari de entablar alianzas más allá de lo local con pueblos con los que históricamente han mantenido relaciones antagónicas y también de colaboración de esto destaca el papel de este lugar que es la mesa del nayar en la organización colectiva y también destaca la identificación de liderazgos militares como algo que es común en la historia de los nayarites que es un aspecto poco atendido por la historiografía a diferencia por ejemplo del caso de los yaquis que ha sido mucho mejor documentado bueno entonces ¿qué hice? revisar diversas fuentes y a manera de armazón identificar los datos relativos a las figuras de liderazgo en la historia y repensarlas a la luz del modelo de organización segmental que tiene su antecedente para 1722 propuesto por aquí Raquel Huereca su antecedente arqueológico para la región trans-Tarasca propuesto por Phil Weigand y con base en la revisión de otros casos por ejemplo tenemos el modelo africano de Evans Pritchard entre los Duene y los Vinca el caso Polinesio con el trabajo de Salis que es de quien yo aprendí entendí mejor de que se trataba esto y de casos amazónicos como por ejemplo el trabajo de Renato Stuttman y también trabajos más recientes en la Patagonia y las Pampas por ejemplo el de Ingrid de Jong que justamente lo trabaja para el siglo XIX en su región bueno no les voy a hablar como detalladamente de lo que encontré lo que sí es que organizé una serie de datos en diversas columnas las figuras de poder superlocal figuras de poder local datos relativos a la organización política y militar y datos relativos a la organización política y ritual que como vemos a veces aparecen de manera fusionada y a veces de manera fisionada ahí está como fusionado ahí está fisionado y bueno encontré ahí pedacitos por eso hablo de una especie de armazón observaciones así generales porque como les digo pues no tenemos tiempo de hablar con mucho detalle pero en efecto identifiqué figuras de poder con influencia supralocal versus poder local procesos de fusión y fisión en la organización política militar y ritual un poder que se expande y se contrae una recurrencia en periodos de concertación de acción colectiva más allá de los pueblos nayarite y esta recurrencia en el establecimiento de alianzas interécnicas e interclasistas que también abarcan personajes de las élites políticas o económicas españolas en su momento mexicanas después luego una relación entre las figuras de poder y los cargos ligados al culto solar un poder militar con sede en la mesa del nayar y bueno la documentación sobre las rebeliones que siempre es una ventana privilegiada para nosotros historiadores da cuenta de una alternancia entre una dimensión secreta y una dimensión pública del ceremonialismo ligado al culto solar que conlleva procesos de apropiación de elementos católicos bueno esto me llevó a plantear una nueva articulación entre política y ritual y a tomar esta información sobre la mesa del nayar y el culto solar en la historia del gran nayar como una vía para interpretar la constitución de liderazgo militar nayar y de Dionisio Jerónimo en el siglo XIX entonces desde la perspectiva que he indagado el liderazgo de Dionisio Jerónimo originario de la mesa del nayarit no puede concebirse como independiente de este sistema ritual al constituir su poder desde la mesa le restituye su papel histórico como centro de unión panayarita más de 150 años después de los conquistadores y los jesuitas este culto a la mesa al culto solar tenemos documentación que nos da cuenta de que sigue vigente en esta época tenemos documentación de 1880 como también tenemos documentación que da cuenta de grupos de peregrinos que llevan regalos y ofrendas a este lugar también para el mismo periodo de modo que mi propuesta digamos que es que si bien no sabemos si Dionisio Jerónimo ocupó un cargo ligado al culto solar y además de que debió demostrar cualidades de buen guerrero y de oratoria su consolidación como líder militar desde mi perspectiva dependió de su capacidad para atraer nuevos contingentes para alimentar las tropas de los pueblos unidos que propongo fue habilitada a través de una red de vínculos interpersonales entretejida por este sistema ritual a los que debió retribuir con la redistribución regulada del botín de guerra levantado de las fuerzas enemigas como ganado mulas caballos que debió además conferirle de prestigio no sé cómo voy de tiempo pero ya voy entrando a las conclusiones vas bien este regina adelante si te quedan más de cinco minutos ah perfecto bueno esto lo pasé de manera muy rápida entonces más que responder a las preguntas planteadas al inicio no es se trata más como de una serie de reflexiones que están orientando el trabajo que estoy haciendo y bueno primero mi investigación en el leyar como todas nuestras investigaciones fueron interrumpidas por la pandemia COVID-19 en el 2019 fui a la mesa del Nayar a solicitar permiso a las autoridades tradicionales para documentar los rituales de alternancia de cargos civiles y del arrullo del rey del Nayar que es el padre de todos los cojas esto pues esperemos que suceda pronto por lo pronto sobre la pregunta ¿es la inconstancia y la contradicción una forma de acción política? bueno la lectura de este comportamiento político a la luz de la complejidad ritual y con perspectiva histórica me ha llevado a considerar la contradicción y la inconstancia como un dispositivo político que de manera permanente cuestiona y desafía las aspiraciones centralizadoras y verticalizantes del poder del Estado descentrando y multiplicando el locus y la temporalidad del poder visto desde esta lente esta modalidad es admirable en su consistencia y tenacidad orientada hacia un fin la defensa y fortalecimiento de la autonomía política y territorial huirárica las idas y venidas en el trabajo de campo los registros etnográficos que se remontan en Enayar a más de 100 años y el trabajo de archivo ha sentado las bases para una antropología histórica que como mostré está planteando los términos para articular distintas escalas de análisis espaciales y temporales con base en teorías etnográficas y preguntas antropológicas sobre la siguiente pregunta ¿por qué la perspectiva comparativa y su relevancia? bueno primero decir que comparar es algo sumamente complicado que apenas estoy realmente encontrando los términos desde donde plantear esta comparación pero la necesidad de la comparación derivó más de la escasez de fuentes que es un problema que tenemos todos y que no se dedico a buscar semejanzas claro que no sino que por contraste empezó a plantear algunas cosas que empezaron a mostrar ciertos patrones ¿no? y que es la base de este análisis esto pues eso ha implicado estas esto que se llama que si el down streaming o el side streaming ¿no? que esto que permite reconstruir ciertos episodios a partir de lo que pasó en poblaciones vecinas o justamente contrastarlos ¿no? entonces bueno siempre hay como un juego de esto que es una necesidad ¿no? creo que de casi todos nosotros y también decir que la comparación ¿no? es la perspectiva comparativa es algo que en el Gran Allar ha sido un recurso desde los primeros antropólogos que llegaron a la región en los siglos 19-20 y que justamente daban elementos para pensar lo que es ausenta en una zona y está presente en la otra del sistema del sistema de transformaciones que permitieron proponer lo que se llama el complejo ritual del Nayar que es como una especie de núcleo duro ¿no? en el que el culto solar y los ciclos agrícolas y sus procesos de adaptación en el tiempo han sido mejor comprendidos ¿no? entonces bueno con base en los modelos interpretativos de la antropología política como el de la organización segmental a partir de estos estudios africanos polinesios etcétera me he propuesto trasladar algunas de estas dinámicas del campo de la cultura al de la política lo que ha arrojado nuevas luces sobre una dinámica propia del Nayar en la que procesos de fusión y de fisión han creado posibilidades para la defensa territorial y político-religiosa de los pueblos del Nayar en su conjunto configurando una región ¿no? esto ha abierto una reflexión sobre las organizaciones políticas indígenas modernas sus cambios y mecanismos de adaptación y modos de interacción con el aparato del Estado sobre la pregunta ¿cómo se ejerce el poder? bueno los casos aquí expuestos han mostrado que los liderazgos con orientación militar no son casos fortuitos en la historia en Nayarit la documentación que conocemos hasta ahora aunque fragmentada nos permite acercarnos a las características del desempeño del liderazgo su articulación con otras figuras de poder y la esfera de su influencia o recurrir al contexto como vía para desentrañarlas que se vuelve inteligibles cuando vistas desde la larga duración ¿no? la perspectiva histórica no ha buscado establecer continuidades pues no se trata de entender estas figuras como continuación de figuras preexistentes que pueden rastrarse siglos atrás y refusionalizados según los regímenes políticos sucesivos en lugar se propone pensarlas como figuras que responden a los desafíos de sus respectivos tiempos que no se suceden las unas a las otras pero sí presentan ciertos patrones entre las cuales pues un poder que se extiende y se repliega estos dan cuenta de los procesos de constitución del poder político naiari más allá de la etnia y de la clase al atravesar organizaciones indígenas y no indígenas en espacios locales y supralocales en todos los casos ha sido notable que las figuras de liderazgo militar no pueden estudiarse en sí mismas sino como parte de un enjambre de redes de poder de un campo de relaciones plurales e inestables que involucran a humanos y no humanos y que pueden encontrarse en lugares inesperados como por ejemplo el ritual y aquí estoy citando a un colega Alexandre Surrayés que trabaja en la zona andina ¿no? Bueno ¿cómo abordar la política indígena y cómo escribir una historia política indígena en Enlayar que es una pregunta que ahora traigo que no puedo responder porque es en lo que me encuentro actualmente pero bueno retomando esta idea de los presupuestos sobre lo político repensar en la política indígena me ha enseñado que se requiere de una actitud reflexiva frente a nuestras categorías de pensamiento y con ello apelo a las reflexiones de Marcio Goldman y su discusión con la antropología política claustriana que nos ha planteado el desafío ¿no? de sacudirnos de la forma estado de pensamiento que ordena las formas de participación en los términos que nos son más familiares ¿no? todo tiende hacia el estado y el capitalismo hacia una forma jerárquica y centralizada de poder que justamente los modos de hacer política indígena ponen en cuestionamiento pues las relaciones se gestan y reproducen fuera de los cuadros institucionales como el estado y la iglesia que es lo que nos es más accesible a través del archivo ¿no? en este sentido no solo se trata de centrar y ejercer una mirada desde abajo para integrar la historia social a la historia política como por ejemplo propuso Florencia Malon sino de dar cuenta del espacio distributivo del poder y con ello del espacio de lo político a nivel de la organización pues aparental comunal regional estatal etcétera que involucra pues todas estas dinámicas que he estado mostrando ¿no? de colaboración antagonismo etcétera y con eso darle a un lugar a nuestras experiencias en el campo que nos plantea pues siempre nuevos desafíos ¿no? y ahí la dejo muchas gracias y ahí la dejo y ahí la dejo